A través de cámaras de seguridad quedó evidenciado el choque entre dos motocicletas. En hechos sucedidos la noche de este martes en la carrera 28 con calle 50, de este hecho dos personas resultaron leccionadas. En las imágenes se ve como los dos motociclistas exceden la velocidad y aunque se desconoce quién omitió la señal del semáforo en rojo, lo cierto es que las imágenes muestran la dimensión del accidente, del que por suerte no hubo víctimas fatales. Las motocicletas de placas HXA96C y ZIB36G fueron las que se evidenciaron involucradas en este accidente. Una de ellas se incendió minutos después en el sitio del choque. Autoridades analizan los videos e investigan las causas de este desafortunado hecho en las vías de Barranca Bermeja.